Tema de hoy, Beratanz. Binance va a deslistar estos tres tokens en agosto debido a falta de cumplimiento normativo. Vemos, estos tokens son SNM, SRM y DEFI Money, que es YFII el ticker. Espero no hayan invertido en estos tokens porque, observamos, Binance estipula que los siguientes tokens tienen falta de cumplimiento de normas, cumplimiento normativo, y entre estos factores está volumen de trading y liquidez, estabilidad de la red, seguridad de la red, contraataques y compromiso por parte del equipo del proyecto. Estas son las razones por las que Binance los va a deslistar. Espero no hayan invertido porque todas las gráficas de los mismos se ven así, caídas tremendas. Es un riesgo invertir en tokens con capitalización tan baja. Y vemos también que Binance Connects cierra. Binance tomó la decisión difícil de deshabilitar Binance Connects este 15 de agosto debido a que su proveedor está cerrando su servicio de pagos, pagos con tarjeta, a eso se refieren. Es un servicio off-ram. Estos servicios a veces también se llaman rampas en español, off-ram o rampas, y es para comprar directamente con tus tarjetas de crédito o débito. Compras con dinero o FIA directamente. Vemos ahora también que los funcionarios de la FED, es decir, la Reserva Federal, ven riesgos a la alza por la inflación, posiblemente llevándonos a más subidas tasas de interés. ¿Qué tenemos aquí? Podrían subir más las tasas de interés, pero eso no va a pasar. ¿Por qué? Les explico. Vemos aquí que estas son las probabilidades. En 34 días son la siguiente reunión de la Reserva Federal y hay 88% de probabilidades de que no van a subir las tasas de interés. Las van a mantener en 5.25 a 5.5% las tasas de interés en Estados Unidos. Esto es muy claro, porque hay muchísimos problemas, hay incertidumbre, está la situación de las hipotecas en los Estados Unidos, y también tenemos el ETF en este aumento de los bancos regionales, la situación de los bancos regionales. Este ticker lo sigue y ¿qué tenemos aquí? Está caída tremenda. El banco Silvergate y también Silicon Valley Bank quebraron, cayó muchísimo, parece que se recuperó un poco, pero estamos en una tendencia clara a la baja. Los bancos en los Estados Unidos podrían irse a la bancarrota, tienen muchos problemas los bancos regionales, es lo que menciona Michael Burry, acaba de poner una posición corta de 1.600 millones de dólares contra el S&P 500. Vamos ahora rápidamente a más noticias, Brattans. El primer ETF spot de Bitcoin de Europa se lista en Amsterdam. Y esta es una noticia enorme, porque hay que observar esto. El listado implica para Europa que veremos un ETF spot de Bitcoin operando antes que en los Estados Unidos, a pesar de docenas de aplicaciones a la SEC, es decir, la Comisión Nacional de Valores de los Estados Unidos, es como la CNBB en México, la CNMB en España o la CNBB en Argentina. Entonces, creo que ya sabemos qué está pasando aquí. Están aplicando para sacar un ETF de BlackRock en Estados Unidos, ante la Comisión de Valores de Estados Unidos, es decir, la SEC, pero esto es tremendamente interesante porque ya lo probaron en Europa. Ahorita les muestro mi street también y les quiero enseñar más cosas todavía. Hay que observar esto. Esta es la gran razón. Fitch advierte que podría haberse forzado a rebajar la calificación de docenas de bancos, incluyendo a JP Morgan Chase. ¿Qué significa esto? ¿Qué tenemos aquí? Esta es la verdadera razón por la que la Reserva Federal no puede seguir subiendo la estada de interés. Por eso hay 88% de probabilidades que no van a subir la estada de interés, porque en este momento los bancos tienen muchísimos problemas con sus préstamos, sus préstamos de hipotecas principalmente, simplemente no pueden subir la estada de interés. Tienen problemas con las hipotecas que van para servicios comerciales. No pueden subir la estada de interés. En mi opinión es prácticamente 100% seguro que no va a subir la estada de interés. Y vamos a ver qué está pasando en este momento con Bitcoin, porque Bitcoin está en estas bandas de Bollingar. ¿Y qué observamos aquí en las bandas de Bollingar? Esperen un segundo. Voy a regresar aquí. Aquí está. Siempre que vemos que las bandas de Bollingar se aprietan tanto, su cableado. Aquí está ya. Ya se ve. Cada vez que vemos que estas bandas de Bollingar se aprietan tanto, vamos a ver un gran movimiento. Primero fue hacia abajo, luego hacia arriba. Vemos un movimiento hacia arriba muy marcado. Aquí se apretó y un movimiento muy marcado hacia arriba. Entonces están muy, 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 muy apretadas en este momento, Brattens. Entonces vamos a ver un movimiento terrible hacia arriba o hacia abajo. Nadie puede saber hacia dónde van a romper en este momento, pero esto es lo que estamos viendo en este momento. Y es tremendamente interesante. Hay que observar eso también. Los fractales. ¿Por qué? ¿Qué observamos aquí con estos fractales? Observamos lo que pasó aquí entre 2015 y... Esperen un segundo. Ya se ve aquí. Entre noviembre de 2015 y mayo de 2016. Tenemos aquí en un triángulo, en un triángulo escaleno ascendente. Entonces, ¿qué pasó después? Tocamos, 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 rompimos la resistencia y subimos muchísimo, tremendamente. Una subida parabólica, prácticamente. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos en este momento? Hay que observar aquí, tenemos el mismo patrón, un triángulo escaleno ascendente y golpeamos una resistencia. Podríamos ver una subida masiva, como pasó antes. Antes de ver, una caída tremenda. Aquí vemos un evento Black Swan, una caída tremenda asociada a un evento Cisne Negro. ¿Qué estoy esperando en este momento? ¿Qué podríamos subir? Ellos están esperando que puedan subir a los 48 o a los 58. Yo espero menos, un poco, quizás hasta los 40, subir hasta los 40. Y después de eso, ¿qué podríamos ver? Un evento Black Swan y una caída tremenda. Eso es lo que yo estoy esperando. Vamos a ver. Estamos pensando casi lo mismo. Quiero enseñarles esto un poquito. La imagen verdaderamente grande. Esta es la imagen verdaderamente grande. Observamos aquí. Siempre es esto. Pasó en 2020, una gran subida, luego una caída tremenda por un Black Swan. 2007-2008, subida tremenda, y después una caída con un evento Black Swan. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Podríamos subir a los 15,000, retocar este nivel alrededor de los 20 o 18, después de la caída tremenda. Esto es muy interesante, Bratans. Estamos, alguien está diciendo, algunos están diciendo que estamos en una cuña ascendente, y vemos aquí, este es un patrón bajista, porque usualmente las cuñas descendente tienden a romper hacia abajo, con probabilidades de 70-80% tendrían que romper hacia abajo. Esto es muy interesante también, porque en este momento, si también les llega a gustar el mod astrológico, observamos que usualmente, por probabilidad estadística, observamos probabilidad estadística, tenemos luna nueva. Observamos aquí. ¿Qué tenemos aquí? Una luna nueva, una gran caída con las lunas nuevas. Por probabilidad se cumple estos 70-80% a las veces, así que podríamos caer. Se ve mejor aquí, ya estamos en velas diarias. Tenemos aquí, estamos luna nueva, podríamos caer aquí, hasta este nivel, hasta este nivel de 26,300, Bratans, porque las probabilidades de luna nueva, históricamente, es 70-80% de que vamos a caer, asociado a esto, debido a la luna nueva, y la luna llena, usualmente subimos. Entonces, esto es probabilidad y estadística. Luna llena, usualmente subimos, y luna nueva, usualmente caemos. Les quiero mostrar aquí, podríamos caer hasta 26,300, pero tenemos aquí un soporte tremendo, aquí alrededor de, tenemos nuestra EMA semanal de 200, y nuestra EMA mensual de 100, tenemos aquí un soporte gigantesco, alrededor de 25,500, así que podríamos caer quizás hasta ese nivel de 25,500, quizás 25,400, esto es muy importante. Y díganme ustedes, ¿quieren ver más noticias? Por ejemplo, como esta, la NSA creó a Bitcoin, ¿Quieren que analicemos cosas así también? Por favor, dejen su comentario en español, ¿Quieren que analicemos eso? Podríamos explicarles eso también. Y también, podríamos ver una caída, ¿qué nos podría indicar que hay en este momento? Los funding rates, que están muy elevados en este momento, en DYDX está de 0.03. Los funding rates, los queremos ver lo más negativos posibles, para ver subidas. Recuerden que los funding rates, muy pequeños o negativos, usualmente implican subidas. Lo que nos gusta en este momento es el S&P 500, ¿Qué observamos aquí? Tenemos una divergencia alcista, observamos aquí perfectamente. El precio va hacia arriba, obviamente, se ve. Podríamos tocar la resistencia de 4,827, perdón, el soporte, pero el RCI está cayendo más. Si llegáramos a caer tanto, vamos a tener una divergencia tremenda aquí en el RCI. El precio va a ir hacia arriba, claramente, y el RCI va a ir hacia abajo. Ya tenemos una divergencia en este momento, creo que se alcanza a ver claramente. Se ve perfectamente. El precio va hacia arriba y el RCI va hacia abajo. Se ve claramente. Ahí tenemos la divergencia alcista, que ya existe. Y vamos a ver ahora la fuerza del dólar. El DYDX parece que a su vida no se puede mantener todavía más. Ya no es sostenible. Podríamos llegar a este nivel de 104 puntos, pero ¿qué tenemos aquí en 104 puntos? Tenemos que el RCI ya está en 64. Vamos a llegar casi a los 70. ¿Y qué pasa cada vez que tenemos 70? Cada vez que tocamos 70, tenemos una inversión en el DYDX, en la fuerza del dólar. Entonces podríamos subir un poco todavía más el dólar, poder subir más, y luego ser rechazado y caer. Recuerden que tiene comportamiento contrario el dólar y el Bitcoin. Si el dólar sube, usualmente Bitcoin cae. Entonces, recuerden, si va a empezar a caer el dólar, Bitcoin va a subir, porque tiene un comportamiento contrario. ¿Qué tenemos aquí? La catelación completa del criptomercado. Tenemos aquí, estamos retocando esta resistencia. Y recuerden, mientras más se retoca una resistencia, es más probable que se llegue a romper. El precio aplicativo se mide desde el punto inicial del triángulo al segundo punto. Este es el precio aplicativo. Y si llegáramos a romper, sería 1.5 trillions. 1.5 y 12 ceros. Billones en español correcto. También están mis posiciones en este momento. La de ARBEY en este momento está en menos 4 mil dólares. Y la de LDOO está en este momento en menos 400 dólares en pérdida. En mi opinión, creo que siguen siendo posiciones excelentes para LDO y para ARBEY. Yo voy a mantener mis posiciones largas. Y FX se ve todavía muy bien. No importa que haya roto debajo de un extremo semanal de 20. Se ve muy bien la posición larga. Podríamos llegar a la resistencia que en este momento es esta resistencia en línea amarilla alrededor de 8 dólares. Alrededor de 8 dólares con 50 centavos. Y la segunda es alrededor de 11 dólares. Para subir tanto, obviamente tendría que subir mucho Bitcoin también. Pero estamos esperando que Bitcoin pueda subir. Por favor, escriban abajo que les parecen estos videos. Y pueden aprovechar una posición larga o corta de mil dólares en el primer comentario. Beso. Adiós. Cuídense mucho. Bye bye.